San Marcos Evangelista En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que cree se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían La mayor parte de especialistas piensan que este pasaje es un añadido posterior Se dan varias razones, el vocabulario y el estilo difieren del resto del Evangelio No tiene coherencia con el pasaje anterior Ya que cambia entre otros motivos el sujeto y el número de mujeres El relato concentra textos tomados de los otros Evangelios La aparición de María Magdalena, en los discípulos de Maús Comida y misión y la ascensión El hilo conductor del relato es la incredulidad de los discípulos Sin embargo Jesús sigue contando con ellos para la misión Y los envía a anunciar la buena noticia a toda la humanidad Hoy celebramos la fiesta de San Marcos Quien con su breve Evangelio nos legó el primer Catecismo Cristiano Su obra responde a las preguntas básicas Quien es Jesús y como deben ser sus discípulos Cada pasaje del Evangelio que nos relata la doctrina de los milagros que realizó Jesús Pero sobre todo su muerte y resurrección Ofrece la respuesta Aunque Marcos no fue de los doce apóstoles según la tradición Era muy joven todavía cuando murió Jesús Fue fiel discípulo de San Pablo y luego de San Pedro Quien desde Roma en una carta lo cita como mi hijo En el Evangelio de hoy vemos el último mandato de Jesús a sus discípulos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Festejar a un apóstol nos remite a las primeras comunidades A las cuales la palabra de Dios no era una opinión más Sino verdaderamente una revelación de lo que Dios ha ofrecido a los hombres La vida en abundancia Esta nueva vida que nos ha revelado por Cristo No solo es una manera de vivir Sino una vida al servicio del Evangelio y de los demás Una vida vivida con el poder de Dios Cuando realmente tenemos fe Es por ello una vida que nos hace dar No únicamente testigos sino continuadores de la obra salvífica de Cristo Es necesario que los cristianos de este tiempo Creamos realmente la palabra de Dios Que es verdadera Y en la medida en que vivimos somos portadores del mensaje de salvación Arriesgate a creer y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida Que el Señor los bendiga Y yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Y yo soy el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones